Ha sido ulti de Ravana, ¿eh? Te lo he troleado, te lo he troleado, ¿eh? Que muera, que muera ¡Uuuh! ¡Buah, este puto uno le da al JANEL! Por ejemplo Y luego, es que la cosa es que es eso Luego está, pues... El resto, ¿sabes? Te habrá subido el 3, ¿no? Sí, sí Hombre, es que si no... Coño, me subo Hay gente que me sube el 1 Te lo empujo todos, cabrón Ya Como vivo Por eso ¡Vaya push, tío! Ya siento que... No ha sido rápido Pero tampoco ha sido rápido El suyo ha sido más lento, creo ¿O no? Estos han llegado a la par Estos han llegado a la par O sea que... Eh... El 3D en Erland Es sin una knockout Eh... Creo que sí Porque ahora ya no le da... Sí, creo que sí El 3Tortuga La Tortuga sí es Vale El Rene, tío Se ha calentado 4 pueblos, ¿eh? O sea, las chances de matar ahí Eran bastante nulas Y encima el cabrón dashi ahí Tío ¿Pero no tenía blink? Sí La próxima vez que tire blink No el dash ¿Qué pasa, Mika? El cabrón no tiene ni el stun El cabrón no tiene ni el stun Es imposible Es imposible, loco Cuatro meses igual de guapo El cabrón derecho está tomando ataque ¡Espira el tacito al salir! Vale Otra vez que se ha perdido ¡A ver! No se puede caer al salir No se puede caer al salir No se puede caer al ritmo No se puede caer al salir No se puede caer al salir No me va a avanzar, ¿no? Sí, bueno, no sé. Un poco en combate. Chau, toxic. Picha, el Dani que se ha ido a recoger el Uber a Malasia, ¿o qué? Se ha ido él andando a pillarlo del... Él es el que conducía al Uber, ¿sabes? Se me ha quedado calvo, tío. Ya ha vuelto el cabrón. Ha tardado la vida, ¿no? Claro. ¡A uno de vida se ha quedado! ¡Qué rabia, loco! ¿Puedo llevarlo a comienzos? Nah. ¡A uno, tío! ¡A uno, tío! ¡Ah! ¡Puah! ¡Puah! ¡Vaya, mi era de última y va tirando el pavo, ¿eh? Bueno, mal que le he salvado. ¡Gracias! ¡Vaya, si! bien ramán a contrapos encima ¡Gracias por ver! ¿Qué vas a jugando? Joder, macho. Ahora de morir el pavo este, tío. Tres veces ha muerto ya el balanque. Tres veces ha muerto. Adiós. Va para ti el llano Por aquí, no sé Habrá un poquito más, marquitos Me siento solo, tío Ya, es que estoy con cuidado Están aquí el Ravana Un poquito al acecho y da miedo Bueno, ha sido ulti de llanos ¿Va bien? Ahora veremos ¡No! Me jodas, tío ¡Qué mala suerte! ¡No me digas más! Se lo ha movido con el 1 al Kraken ¡No! La ha puleado con el 2 Un poco más triste, hombre Pero bueno Un look y ya está, ¿sabes? Pues sí Ha sido un look Justo le tiró al Kraken Ahí al Gompe Y era tirado Ya está Yo qué sé Lo que hay Un look y ya está Lo que pasa es que aquí Hemos roto bastante Al menos el game ¿Sabes? Hemos muerto varias veces seguidas No sé qué está pasando Y voy a tener el Kraken muy pronto O sea, el crono muy pronto Ultimate is ready On my way Ultimate is ready Sure Ultimate is ready On my way Ahora que tengo que aguantar el Kraken infinito, tío Porque hay un puto No, mal Kraken, tío Vaya troleada, han hecho Salvo 1, pero bueno Es igual ¿Qué quiere este pavo? El sábado Vaya troleada, han hecho, tú Vaya troleada, tú Que se han marcado Entraba ahí el Ravana como loco A apoyar a su compi Y se ha muerto directo Ok You're middle espada A Queens Choice 就 ожно Ay Puede Parapena Bubbleg…… Vulgar Menu ới Fog La Puedo Puedo for S V の Ahora está haciendo pantallas Hombre, ha sido un poco raro que se haya dado cuenta La verdad, porque estaba el otro uno de vida Ninguno se puede ser más agresivo La verdad Si estuviese agotando Se podría ver en directo Solo vas a enseñar tu pop cuando termine Depende si lo streames o no Pero vamos En cualquier caso Yo también lo voy a streamer Más tarde o algo Si Analizar más o menos los games Está bien El buen pop Para la raza Winner pop, ¿no? Eso espero Qué más pill no puedo hacer, la verdad O sea, yo he hecho un cristo aquí He esquivado todo Más no puedo hacer Estar contra Ravana es un sufrimiento O sea, cualquier otro jungla le tiras con todo Y te la suda, ¿sabes? Pero con Ravana Tienes que tenerlo todo muy claro Le tiras el uno Para pokearle Hacerle daño y tal Pero él tiene la inmunidad Y la ulti Entonces su Kraken nunca vas a darle Nunca vas a darle un Kraken ¿Quién hay ahí, por cierto? Un Erlang Le meto un Krakenazo ahora mismo Voy para allá Un Erlang sin defensa No tiene defensa Mira si la matas Está aquí, está aquí Pero para este, marquitos Chichi, espera Cuidado No quiero ir con cuidado Pero cargas tú, ¿no? Ulti de Atena Ulti de Ravana Está aquí yo, ¿eh? No tengo nada para este No, aquí está Joder, se va a quedar Este pongo aquí, tío ¿Se va a quedar aquí, tío? Sí Menudo greedy ¿Por qué saca bura Para 0-5, brother? No sé, cosillas Vamos a perder A ver, está contra un counter Pero, picha Quizá me da un poco más ¿Eh? Tengo que farmear un poco más ¿Qué tengo? Si huevo de puta madre Le saco dos niveles al medio ¿Qué va, brother? Hace las rotaciones esas Farmea más Si le he dejado sin nada Al cabrón Ha gastado todo Ha quedado uno de vida, tío Que no me da el daño aún, tío Pero bueno, ahora le tiro a otro Cracker, no te rayes Perdón, ahora sí Ahora voy con otro Nada falta Cracker Ya, ya Solo vengo por la asistencia O no Tío Hostia, tú No ha sido el mejor play, pero Ahora está el blink random, el tío O sea, estando muerto 100% Lo malo es que no sé si nos da para hacerlo Está Janus aquí al lado ¿Muere? Uy, es random porque le pide a la bomba Está Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Con Cracker, ¿eh? Tío, o sea Cabrón ¿Qué pasa? Con los reflejos, ¿sabes? A uno de vida, tío Salva y me muero yo, tío ¡Ah! ¡Ahí me daba, tío! Ahí no estaba No tienen nada En principio Bueno, te va a matar Uf No te matan Eres muy bueno Dice Janus, tío Pero en plan Un desesperado Ya, a esta gente, ¿eh? ¡Oh! Hostia, vaya playada Más hardcore Que se acaban de llevar esta gente, tío Hostia puta Es que la cosa es que Él tira el pull, ¿vale? Y el pull Entiendo que Dice, puedo esperar al pull combo Puedo esperar al pull combo Pero he metido el Kraken al pull Por si no tiene el pull Que no lo sé Y dices, coño El Kraken va a caer Espérate que caiga el Kraken Y luego le empujas si quieres Que se puede esperar Estoy muerto, tío Estoy muerto Es que el Ravana da asco, tío Personaje de mierda, loco Conterea demasiado, tío La verdad es que no ha sido tan buena play He fallado un par de unos claves Pero bueno Se va a gustar, güey Positivo para mí Así pillo Taudi pronto La Atena va de laísimo, cabrón Hay un Ravana aquí, Warchi Ravana aquí Vale ¿Le damos? No Si lo bulear lo mato Directo con Kraken Ha tirado Nada, no me escapo, creo Sí, sí, me escapo, sí No tiene nada, ¿eh? Está muerto, ¿no? Ya no se invista y sigue, ¿eh? No sé si te va a ultiar aquí No creo, pero No tiene ulti, no tiene ulti, creo Hay que hacer gol ¡HERMANOS! 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 Yo lo voy a matar Yo voy a baguear al abuelo Compro ya Para estar activos Julio 69 El sábado, bro Padraard Cúpido, biz Imprescindible, Warchi Cuidado, cuidado, cuidado Estoy aquí con Kraken Propili y ya está Ojo ulti ya nos Pero que no tenemos aquí nada, loco He muerto Pero No tenemos ni Tier 2 colgado ¿Sabes? Cojones Madre mía tú Tiro una bomba y random A ver si me tienen un knock A alguien en el portal Y no me mataban Pero bomba da igual Vaya ulti a Warchi ¿Que has tirado la ulti a Cuenca o qué? No, le he dado a todos Pero no en el centro Al centro le he dado uno solo Bueno Buena suerte A ver si robar la cola Lo necesitaba para el espectral Piro, piro Warchi, piro Lo empiezo Se me quita muchísimo este bicho Ahí No es Para, para Si, si Al cupido con todo Ha muerto el cupido ¿Verdad? Hombre La, la, la Voy a tirar la de Ya nos vís Te va a ir Ravana creo Yo no puedo rotar Porque está Ravana Entre tú y yo Yo estoy bien, yo estoy bien Vale, vale Hay que ayudar a este en medio Ulti a Atena Ulti a Ravana ¿Puedo morir aquí alguno? No tiene nada el Janus Oh, que puta Que pena tío Es que no tiene nada escupido, ¿no? Ya tendrá Bish, ya tendrá Bish No tiene nada de hit, though Cuidado marquitos Ya, que la posición está un poco X-D Corta build dash Estoy aquí cerca Estoy bien, estoy bien, tú vete, tú vete Ya, ya ¿Van al high gordo? Nah, no lo pueden hacer Tengo bomba Ok, ok, pero están yendo para allá Cuidado tú, eh Estoy full Voy para allá Vale, ya está, en medio estoy bien Tira para allá, tira para allá Vamos muy rápido nosotros Son vistazos Vale, están ¿Cómo está? Está full, todo a ver Bueno, meta ahora Vale, tengo Kraken yo para asegurar, eh Tira bomba, tira bomba Tira bomba ¿Y el Kraken? No ha salido porque No sale por el puto centro del bicho este, tío Que no me deja tirarlo, tío Cupido, Cupido, Cupido Cupido Bish No estoy cerca Está bien, está bien Cupido Bish Está aquí, está aquí No ha salido porque no me dejaba tirarlo, tío Hola Buena, Marquitos Bish de este tío, eh Este lo te he visto, este lo te he visto Estoy tanqueando yo la puta, torre Buena, Marquitos El tío se ha vuelto loco Un Warchi una amenaza, tío Es como Un arma de doble filo ¿No he visto un arma de doble filo, tío? Me ha afilado que el Warchi, eh Me ha cortado la yugular, tío Y luego me la ha Me la ha cosido del carajo, tío A ver, he tirado el combo Pero sin el Kraken Porque el Kraken no ha salido, tío Pero porque no podía tirarlo Por la piedra esa de mierda O sea, es que hay una piedra ahora Ya, ya, ya sé Pero me llegan a robar el Fire Porque tiro la bomba Adelante he pensado que tu Kraken iba a llegar Y... Ya, ya, ya Yo también pensaba que iba a llegar el Kraken, cabrón ¿Sabes? Yo también pensaba que iba a llegar el Kraken Tengo Kraken, eh Esto es feo, esto es feo Tengo Kraken, tengo Kraken, tengo Kraken Vale, vale Han tirado, eh, gis Estoy en la mierda, cabrón Soy muy rápido, me piro Uy, tío, ya ¿Se muerían o qué? Está bien, nice Estoy aquí cerca, estoy aquí cerca Ah, puta inmunidad de los cojones, tío Me tenía demasiado, tío Espérate, espérate, espérate A ver, tenemos Fire Nos estamos curando, están muy low Tenemos que atacar medio, eh ¿Qué hace este loco? Vale, me muero, tío Ya, yo he muerto en el town, tío No tenía nada ¡No! El Ravana venía full vida Y el Balan que la ha metido con básicos y la ha matado 6,50 por crítico la acaba de meter A ver, va con trascendente crítico, es el pavo, ¿sabes? Están atacando izquierda Están haciendo lo correcto los compas, nice Y se tía el portal El Balan que con el town matándolo, ¿sabes? Mira qué crítico, tú Encima el dato crítico es el town este ¿Cuánto crítico tiene? No sé si podemos finiciar 80 tiene Mmm, no Bueno, Cupido está en el medio puseando random, o sea que Puede que sí, puede que sí Está Cupido aquí en medio Le voy a cancelar el back No quiero pelearle porque me gana, pero No sé por qué no se sale, brother Si no, íbamos a finiciar Se ha tirado beats, pero ha muerto, tío Hostia El beat no te evita el daño, compi ¿Cuánto le he quitado con el crack en este? Me pone 600, pero mis cojones 600, tío ¿Cómo finish, maybe? Tú y yo No, 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 no Ni de coña, cabrón Tal a iría por salir Ya, this is the last one ¿Te tiras? No, no, digo... En el game me refiero Ahora voy No puedo, tío Me gana el piro Te gana la batalla Ten cuidado ulti ya Anda Ya El piro está bugueado ahora Desde que lo cambiaron Y pega doble hits a veces Porque sí Cuando lo puleas Te mete dos hits de 150 Y dice Pues nada, gracias Me ha partido Todo el puto careto, ¿sabes? No sé qué estoy comprando Estoy trolleando Me sobra penetración Con este ítem Pero bueno Vamos a hacer igual Me la sudo ¡Hostias! Ha pasado Se me ha ido al carajo Con la ulti Tiramos estos sin minions, ¿no? ¿O qué rey finish? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué es esta mierda, cabrones? ¿Finish y ya, no? Si tienes crack Son cuatro vivos, cabrones Cuida, Borchi Vale, el Ravana está en el otro lado Yo no estoy ahí Tío ¿Pero qué coño? Tómame Cómo lees ni pazo en la cara, tú ¡Esta era el puto hit, tío! Pero Ah, bueno Estaba ahí Ya no usó algo No sé Cómo coño me ha llegado ahí Habrá sido Blink o algo Eresolación Eresolación Ahora es un poco castaña La verdad Un poco castaña Se ha curado con el corazón Y no ha muerto por eso, tío Le mataba el hérculo Vete a esa mierda Habría que tirar Ha pegado este tío Para que no pegue Ya está Miedito tengo Miedito tengo Aquí a la derecha Sol River No, es que no quiero Quería este ítem Para quitar 9% más En el combo, gente Creo que es lo mejor Que puedo hacerme A pesar de capear Pen Me da igual Es un ítem Que me da 9% de daño Por la puta cara Al que le meta el combo Es muchísimo Mira, eso Polinomiconazo, gente Que el polinomiconazo Siempre es flagrante Sería 3-0 en United Diabólico, eh Está haciendo algo Tirar derecha ¿Y cae? ¿Me ignores? ¿No? ¿Por qué? Hay un par en medio Cupido creo que iba Para la izquierda ¿Puedo responder a mi mensaje? Sí, dije Que Sí, pero Este es mi último Por aquí Random ¿Por qué no te llevas 1.600? Cupido Espérate, espérate Ya está Prío, prío y fire Prío y fire Que ya llevamos aquí 10 minutos Necesarios Ya Voy a ponerse a la izquierda Ahora es el fire gordo El fire gordo El fire gordo Es el más importante La verdad es que no quiero pegarle a la Atena La Atena está medio troleando, eh Bueno, ha llegado el Ravana por el brazo A partirme la puta Z Bueno El llano de mierda No te puedo zonear al llano, eh Walshift Espérate que yo que hable el 2 No Por suerte Sigo corriendo, eh El llano O sea, el cupido tiene ulti Van a hacerse el fire, supongo A ver si puedo rotar a defenderlo Que las posiciones random que pillamos, tío Son criminales Esta gente con el engage raro, tío Cuando tenemos que hacer el puto fire ¿Están dándole o no? ¿Cómo está de vida? Creo que llego Tiro bomba también Crack en todo aquí Puta ¡Pure de mierda, loco! ¡Pure de mierda, loco! Que tira la bomba y todo, tío Y no ha muerto, loco Se ha quedado a 10 de vida ¿Y quién me ha matado a un puto fire este? ¿No tan, no? Es que qué asco de personaje, loco Wolfie se cure, gente Totalmente Wolfie se cure Tira hasta la bomba, eh Tirao todo ¿Qué os he dicho al principio de la partida? Bueno, o cuando me he hecho la play esa en medio Qué mala suerte el balanque, ¿no? ¿Qué os he dicho, tío? Mala suerte porque nada ¿Qué os he dicho, tío? Bueno, nada, un crítico solo Y luego, bueno, ha muerto Vamos a perder la partida, ¿no? ¿Tiene pinta? ¿O qué? Lo he dicho en el minuto 10 Lo he dicho Ya, ya Ahora tienen Fire Gordon encima Suerte para defender eso, ¿sabes? A ver, no creo que finicen Pero van a tirar ese finic de gratis, tío Y ya está Ha gastado la inmunidad el Ravana, ¿eh? Había gastado la inmunidad Voy a pushar a la izquierda, agrupados Sí, pero ellos tienen cuatro Fires aún, ¿eh? Ya, ya Si no, si no puedes Ya te es Bueno, va full Sí Sin Ravana No pueden hacer mucho, ¿eh? A ver, Cupido pega y tal Pero el Ravana es quien me está matando a mí Esto no me llega Ah, vinimos a tirar este Fenix y ya está, ¿no? Supongo ¿Muere ya no? Tomás a ese Fuera, fuera ya, fuera ya Y sí, sí Ya ha agredido además esta gente Se ha cargado la Tena por eso, ¿no? A ver, uno por uno Y sí, sí, sí No está mal Vaya ruta de escape de la peña, tú Cuidado, nos van a echarse los puros No sé qué tiene el Ravana, es lo malo Todo Pero podemos pelear, ¿eh? No, no Yo creo que ha gastado cosas No, no, no Para llegarle al tío le ha gastado seguro cosas, ¿eh? Bueno, da igual, nos vamos Ya, vámonos Mi red Tu red no es tu red Es suyo No te mueras El Kraken no se puede tirar bien ahora, tío No sé Con la mierda esta, tío De... El post está working out, ¿eh? Me gusta Pues ahí va a ir a la derecha Es que tengo el problema en Ravana, tío Me pega mucho y es que me conterea, ¿sabes? Encima, si no me entra Free Pues aún, aún, ¿sabes? Tunas entre aquí Bueno, a ver, hemos igualado Fenix No está mal Dentro de lo que cabe Yo qué sé Esa no tiene Bits, ¿eh? Sí, por detrás Ravana Es mí Pero ¿por qué no se me ha tirado a Aegis, tío? En serio Estoy muerto ¡No se me ha tirado el puto Aegis, tío! No entiendo nada No, no Corruptir este tío al medio Y los patrulleros para atrás Y ya está No, van a Fire Y han perdido un Fenix Está bien No se me ha tirado el puto Aegis, tío al Blink de Ravana No entiendo nada Vale, buen Bits hay gastados Buen daño Estoy pelando muchísimo Muy buenísima Bueno, si ahora os vais Está bien ya Hoy he ganado tiempo Hemos tirado un Fenix El nuestro se regenera Bueno, Hércules muere, supongo Defendemos el Fire Y ya está O sea, el Fire gordo Quiere ir Balanque ¿Podemos? ¿Puede? Están tocados Están muy tocados Ya nos está pegando desde fuera Va a tirar Balanque ulti Ahora intentará robar con los críticos De lejos Bueno, no ha tirado ulti Pero lo he intentado Podría haberlo intentado Bueno Yo creo que jugaría esto agresivo Si intentan hacer un push o algo Le hacemos un backdoor Y lo finishamos directo O algo Dame un 3-1 aquí Ya no, ya no, ya no Ok Está el compi haciendo la gold Puntar el Sido por la derecha Puntar el Sido por la derecha Ok Puedo un poquito Está cagado Pensaba que había ido el mundo Voy a pillar esto No voy a abrir otra cosa Ya en un medio No estoy cerca No estoy cerca ¡Warchi! ¡Warchi! ¡Fuera! 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 Lo he visto, lo he visto Lo he visto Estoy bien Se tira un high-hit bueno Vale, bueno He hibao Bueno Suplito, cabrón Bueno, marquitos Este pueblo ya se ha muerto Yo estoy muy low Voy por detrás, eh Vámonos Nos vamos por aquí Nos vamos, nos vamos Yo no pelearía Están peleando, tío Viene Erlanguan por mí Estoy muerto, creo ¡Es ese daño, loco! ¡Cojones! Aquí tiene el puto Firegordo, tío 5 básicos, 800 de daño, tío Claro, no tiene ítem de daño Pero solo tiene 15 Pero claro, va con el Firegordo Y me ha pelado un kate Literalmente de un puto kate Llega la rata ahora Ah, perfecto Creo que pueden matar ahí gente, ¿no? No sé por qué la rata no ha tirado tan olín Pero bueno Cuidado, está el Janus ahí cerca O bueno Lo quemas ahí, perfecto ¡Huge! Se ha ido para donde está esta gente Cuidado con el Janus Ahí lo tienes Yo salgo en 5 Lo bueno es que no han tirado nada Han tirado nada Y el Firegordo Ha salido ya, ¿no? Otra vez Ya se les ha ido el Firegordo, ¿eh? Ya se les ha ido el Firegordo, ya Cojones ¿De qué, Miguel? A mí no me suena, brother ¡Huge de vida, tío! Creo que lo... No sé No lo sé, la verdad No A uno de vidas se ha quedado, tío Acaba ganando Más vale Puta La Atena tiene una poti de daño echada, tío Yo me he echado la poti de 3k Pegó muchísimo, tío Que no sé cómo no ha muerto ese pavo, loco Bueno, porque ha tirado bits, la verdad Porque se ha comido el daño el Kraken entero Hijo de corto, tío Hijo de corto, tío O sea, los dos acaban Muy bien Ay, la Virgen María, tío Están viniendo como para el medio Y yo Por la jungla ¿Este pico minión, qué? Aquí no me llegan ¿Puedo volver? ¿Para defender el Fire? Cuidado, cuidado, Gorge Espérame, espérame Ulti de Ravana, ¿eh? Súper paniqueado Ulti de Janus Ulti de Janus también, ¿eh? ¿Puedo enganchar? Eh, mato un Kraken a este tío, ¿eh? ¿A Leerland? Sí Si le enganchas lo mato, directo No tengo nada, pero La tengo Blink ahora en tres A la vida que está lo... Bueno Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Y somos menos ¿Qué coño vamos a hacer Fire? Voy a por el red 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 Cuidado, ¿eh? Mira el Jano, ¿eh? ¿Lo posicionado bien? Sí, yo tengo que ir con cuidado Con el Ravana El Ravana me preocupa a mí Y los otros me dan igual, Julio Si me entra el Ravana Estoy muerto Sí, ya, ya, no sé Pagando ahí Aquí está Cuidado, el Tena cargando gas Está solo, está solo Matámoslo, matámoslo Sin Kraken, sin Kraken No No Por si acaso Total, tengo un 40 al Kraken otra vez Hay que hacer Fire Sí, sí Ahora toca Fire Pasa que tiene un... Estamos fatal guardeados para hacerlo, la verdad ¿Está muerto ese tío? ¿Muere Rata o no? Sí, ¿no? Bueno, estamos haciendo el Fire Aguantar ahí un poco Está Cupido aquí Sí, ya, no No lo roba, tío El puto Cupido No sé quién coño ha sido Pero alguien nos la robó, vaya Me comió un puto No Cup del El Fire, tío Porque el pavo este que lo estaba tanqueando Me lo ha tirado encima, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Un Lucky Tengo Kraken, ¿eh? Quieren ir derecha Ah, qué pena Va a venir Atena con Ulti, por eso No Buen bug Ha sido Ulti de Ravana, ¿eh? Te lo he troleado, te lo he troleado Que muera, que muera ¡Uuuh! ¡Buah, ese puto! Uno le da al Jan A ver, tira, es que es el cabrón, tío ¿Y de qué va a matar a este ya? Me pegan un montón, hijo puta, tío Sigue chaseando Nosotros vamos medio Ya está Va la Rata ahora No, los que está Atena aquí Este está muerto El Balan que está muerto Cien por cien Seguro Mira a Ravana aquí Ravana va para allá, ¿eh? No sé por qué el Ravana Iba por vosotros Empecé a defender aquí Cuidado que el Ravana Está aquí, está aquí Ravana Algo ¡Dios! ¡Se ha ganado, loco! Menos mal que el Bellyabura acierto Dios, el sufrimiento, tío Suerte que ha troleado al Ravana, tío Suerte que ha troleado al Ravana Y se ha ido a hacer un paseo raro Mientras pusheábamos, tío Porque si hubiera ido a defender Mataba seguro al Balan Seguro Porque no podía hacerle el pila a tiempo 29 No, no, no